Mamita linda, esa es otra de las cosas lindas que me ha dado Miami, es reencontrarme con gente que tenía muchos años de no ver, como mi querida amiga, manager, PR, consejera, terapeuta, psicóloga, ayudadora, cheerleader de sus actores, de sus artistas, Stephanie Ripstein, una mujer que está íntegramente dedicada a, no solamente a cuidar la carrera de sus talentos, sino que tiene la visión para saber quiénes pueden, cómo, tal, llevarlos, guiarlos, espiritual, mental, prácticamente, por el camino del bien. Ella tiene muchos, muchos logros como manager con sus artistas, así que también síganle la pista a los que están acá en Miami, en Estados Unidos y en México, Stephanie Ripstein, porque es un ser humano al que vale la pena seguirle la pista y del que vale la pena nutrirse también de todo ese amor que le pone a todo lo que hace. Y además, porque somos hermanas de muchas cosas, pero de amor a nuestros peludos, es una gran luchadora por la defensa de los derechos animales, ella forma parte de Human Society of United States, como ustedes saben, yo formé parte de Human Society International en México con la campaña en pro de los derechos de los animales de producción, de granja. Pues Stephanie fue de las organizadoras del evento anual, de la premiación anual en Estados Unidos del Human Society y hace mucha, mucha labor por los perritos de rescate, de promoción por la defensa de los derechos de los animales. Tiene sus pequeñísimas, preciosas, una maltecita, otra preciosita, que es este yorki, mi coco, hermosa, y pues una mujer entregada al amor, básicamente. Entonces, no puedes recibir más que amor cuando eso es lo que siembras, mi querida Stephanie. Te amo, me encantó reencontrarme contigo, seguro nos vamos a ver esta semana, sí o sí, antes de que me vayan. Y les deseo lo mejor del mundo a ti y a todos tus artistas, porque son seres de luz, seres hermosos. Tenemos también por aquí a Alonso García, la vida y los avances y la fortaleza de uno de los seres que, indudablemente, el que más amo en esta vida, mi hermano, mi madre, mi familia, mis tías, mis primos, mis sobrinos, todos mis sobrinitos, mis perrijos. Mi hermano es uno de los seres que más admiro y que amo profundamente. Entonces, me da mucho gusto que ya casi nos vamos a ver, ya merito, estoy en casa. Y acá me celebró, sí, me dice Stephanie, ¡pero te celebramos! Sí, la verdad es que me celebraron mi cumpleaños divinamente. Todos mis compañeros de la telenovela se portaron extraordinarios. La preciosísima Minnie West me hizo una cena de más divina, como de precumple, precumple, y así me la pasé en fiestas, fiestas, fiestas y regalos hermosos y unas muestras de amor increíbles. Y Stephanie Ripstein también me hizo en The Forge, en un lugar clásico, típico de acá, de Miami, una cena muy rica con pastelito, con dedicatoria, donde cantó la hermosa Michelle Suzette, que deben también de estar al pendiente de la voz, la calidad de la voz de esta mujer joven, extraordinaria, que es la queridísima Suzette, y ahí me celebró muy bonito Stephanie. Luis Mario, bienvenido al grupo, y este, bueno, pues ya, yo no sé qué más queremos, 112, 15 espectadores ahorita, en vivo, en Facebook. Me encanta que nos estén acompañando, sigan viendo Eva la trailera, que cada día se pone mejor. Compañerita Vanessa, va a hacer un gusto trabajar contigo, estamos en las despedidas. Hoy es nuestro último día, como ustedes saben, ¿y qué? ¿Cómo te sientes, mi querido Pablo, para mí, Pablote, mejor conocido como Arapetke? De todo, de todo, hay emociones encontradas, mucha felicidad por lo que logramos, pero también tristeza por dejarlos ir a todos, esta familia que logramos. Pero bueno, nos volveremos a encontrar. Y cuando nos encontramos, ¿cómo vamos a ser vecinos? Como los cachorritos de San Golotello, San Golotello. Este, San Golotello, así como los cachorritos, nos vamos a menear, el querido Arapetke, que es un extraordinario ser humano, un tipazo, como les decía. Para que me vean, este, pues ya me voy a tener que ir, porque tengo que, tengo que empacar, tengo que elegir algunas cositas de un vestuario, tengo que irme a despedir de producción, de todos mis compañeros, y agradecida estoy por esta oportunidad, por lo que he disfrutado y querido y amado a Sorayita Mogollón, a mi querida Valentina Parraga, no tengo nada más que palabras de agradecimiento por haber creado este universo femenino tan hermoso, tan complejo, y que espero que muchas mujeres y hombres se vean reflejados en estos personajes que están hechos de verdad con mucho cariño, con todo nuestro amor. Y a Stephanie Ripstein le digo, ay, mi reina hermosa, sí, me dice, es que mira, mi Stephanie Ripstein, que es una belleza, un gran ser humano, una gran luchadora, de sus sueños, de los sueños de los demás, pero sobre todo de caminar en el amor. Eso es muy difícil de encontrar en este medio, mi Stephanie, ya lo hemos platicado, es muy difícil encontrar managers, PRs, gente que como tú entiende la naturaleza de cada uno de sus artistas y se dedican, se abocan íntegramente a su desarrollo, a su progreso, cuidando siempre sus intereses, tratando de ponerlo siempre lo mejor posible, en las mejores condiciones, procurando su bienestar y sobre todo su constancia y su consolidación como creadores artísticos. Yo te deseo todo el bien del mundo, ya verás que así va a ser para ti, para toda tu gente y tus perritas hermosas también, te amo, amiga. Y también ya me voy a despedir, ahora sí que dentro de breve, porque ya se nos está cayendo aquí el rating. Ah, no, mira, todavía tenemos espectadores. Bueno, les voy a dar otro ratito más, pero mándenme preguntas o algo así, o qué, o un comentario, una queja, o qué chingados. Bueno, lo que quieran, yo ya me tengo que ir, me voy a despedir, porque sí tengo todavía harto pendiente aquí.